¿Cuántos empleados públicos de Nicaragua serán despedidos tras la llamada reestructuración que anunció el régimen orteguista a inicios de agosto de 2024? La información oficial se da a cuenta gotas, pero desde hace varios meses hay cambios en la planilla y las prestaciones de ley para los servidores públicos. En Confidencial y esta noche elaboramos un recuento de lo que se sabe hasta ahora sobre las temidas barridas en las entidades públicas. El 2 de agosto el gobierno anunció que está haciendo una reestructuración para promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública. Ocho días después, el 10 de agosto, publicó un nuevo y escueto mensaje asegurando que hasta el 16 de agosto informará sobre las decisiones que se tomen en torno a lo que ahora llaman una labor de reorganización de las instituciones estatales. La primera medida que ya formalizó el gobierno es el congelamiento de todas las plazas vacantes y la suspensión de nuevas contrataciones de personal en todo el estado, según una circular del Ministerio de Hacienda publicada el 7 de agosto. Luego el gobierno reemplazó a varios funcionarios públicos en ministerios y direcciones, por fichas leales a la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, quien impulsa su sucesión dinástica ante un cada vez más debilitado Daniel Ortega. Algunos de los cambios incluyen al exdirigente de la juventud sandinista Bosco Castillo, a quien sacaron del Ministerio de Agricultura y luego lo designaron como nuevo rector de la Universidad Nacional Agraria. También está el caso de la nuera de la pareja presidencial Mara Stotti, esposa de Daniel Edmundo Ortega Murillo, ascendida a codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo. Y en el Ministerio de la Juventud nombraron a Darlene Hernández, quien escaló desde el movimiento ambientalista guardabarranco de la juventud sandinista. Pero más allá del movimiento de fichas, aún se desconoce cuáles y cuántos puestos de trabajo serán anulados en el estado, donde el número de empleados públicos ya se ha reducido en los últimos años. Dos análisis de confidencial a partir de datos oficiales del Banco Central de Nicaragua confirman cómo se han reducido los puestos de trabajo en el estado entre enero de 2022 y junio de 2024. En sus primeros 15 de los 18 años que el Frente Sandinista tiene en el poder, el orteguismo aumentó cada año la planilla estatal. En 2007 había más de 60 mil empleados públicos y a finales de 2021 la cifra era de casi el doble, con 113 mil 634 personas en la planilla del estado, sin incluir a trabajadores de alcaldías ni entes descentralizados. Sin embargo, desde 2022 el número de empleados públicos se está reduciendo, mientras continúan las purgas y amenazas de nuevas barridas que generan temor entre los servidores públicos. Uno de los sectores que más ha perdido es la educación. En menos de cinco años, el promedio anual de docentes bajó de casi 53 mil profesores en diciembre de 2019 a menos de 50 mil en mayo de 2024. La mayor parte de estas bajas son de docentes que renuncian por el hartazgo de las presiones y el adoctrinamiento partidario o en busca de mejores oportunidades laborales. En cada periodo el Ministerio de Educación contrata a nuevos docentes, pero las renuncias siguen ocurriendo. Cientos de trabajadores públicos ya han denunciado que se sienten rehenes del régimen orteguista. A la mayoría les prohíben o les restringen los viajes al exterior. Están bajo vigilancia política en sus puestos de trabajo y en redes sociales y deben cumplir con obligaciones partidarias, como aportar un monto de su salario al Frente Sandinista y asistir a actividades políticas en horas de la noche, feriados o fines de semana. A esto se suma la incertidumbre por las barridas previas, como la ocurrida en el Poder Judicial desde finales de 2023. De octubre de 2023 a junio de 2024, el régimen ha despedido a más de mil funcionarios en el Poder Judicial. Además, en varias ocasiones se han violentado las garantías de ley, el Estado no ha cumplido con las prestaciones sociales o no ha pagado las liquidaciones completas. A otros trabajadores también les requisan y les han citado para interrogatorios en la cárcel El Chipote. Quedarse sin empleo también asusta a muchos trabajadores del Estado, sobre todo después de que en noviembre de 2023 el régimen ordenó recortar el pago de liquidaciones. La nueva ley impuso que los trabajadores del Estado solamente recibirán un mes de sueldo por trabajar de tres a diez años continuos, en lugar de un mes por cada año laborado como era antes. Todas estas condiciones y los temores sobre la dimensión de las posibles barridas causan incertidumbre entre los trabajadores del Estado. La zozobra aumenta por el hermetismo del régimen. Varios trabajadores aseguraron a Confidencial que se enteraron de esta reestructuración a través de grupos de WhatsApp o consultas de otras personas y no por alguna comunicación interna. Josué, un trabajador del resucitado Ministerio del Interior, dijo Tengo más de diez años de trabajar en la institución y es la primera vez que hablan de una reestructuración general. Me enteré hasta el sábado en la mañana cuando leí los mensajes en un grupo de trabajo. Pensé que el lunes los jefes nos explicarían, pero guardaron silencio y nadie se atrevió a preguntar. Les invitamos a mantenerse informados con las noticias verificadas de lo que ocurre en Nicaragua acerca de este y otros temas en nuestro sitio web confidencial.digital.